Loco, pinche peñón y el loco, pinche peñón y el loco Ya está la perrobanda con ustedes, sí señor, venga ¿Cómo decimos? Esa perrobanda, con la mano arriba, esa perrobanda, con la mano arriba Mexican, son Lideros TV, 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 TV ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Vámonos con más música! ¡Vámonos con más música! ¡Una perro huepa! ¡Éxito de la frecuencia manjatera! Pura cumbia matona ¡Sale! ¡Toda la perrobanda! ¡Sale! ¡Bomba que bomba, María! ¡Sale! La perrobanda ¡Toda la bandana! ¡Sale, venga! ¡Huepa! ¡Vamos bailando, dice! ¡Toda la banda! ¡Los ositos comercos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está bailando el torneo! ¡Vamos bailando, dice! ¡En el Ocidán nacimos! ¡En la calle nos conocimos! ¡De las tres nos pusimos! ¡Ándale! ¡Che, pato, alba lo presente! ¡Ya, ve, no! ¡Panachi, lucho! ¡Ándale! ¡Toda la batata! ¡Mili! ¡Desde Santa Cruz! ¡Ándale! ¡Una perrobanda! ¡Vamos a ver la gana! ¡Huepa! 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 ¡La frecuencia manjadera! ¡Ahí viene el exterminador! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Esta noche, pueblito! ¡El fornido del exterminador! ¡El fornido del exterminador, mira! ¡Vete, la pata! ¡Dos dos cartales! ¡Dos dos cartales! ¡Huepa, paso, pueblito! ¡Huepa! ¡Vete, comina! ¡Vete, rico, rico, rico! ¡Oh! ¡Y chamaco, listas muertas! ¡Vada la banda de Ixteco! ¡Vete, México, Sanideros TV! ¡Ya nos acompaña la pequeña Jocelyn! ¡Y carnal el Luis! ¡Vete, la pata! ¡Dos dos dos cartales! ¡El famoso pueblito! ¡Ya está bailando la gruesa banda! ¡Vete, toda la... ¡Eso, carla! ¡Y chamaco, el Ferrari! ¡Vada la organización para huertar! ¡Vete, Luli! ¡Vete, ¿por qué no jugamos vota? ¡Dicrico! ¡Somos callejeros, blusos y sagraditos! ¡Vete, la pata! ¡Para el famoso Pikachu! ¡Para el frijol, uno y dos! ¡Vete, Osama, el topo! ¡Vete, para el polo, chitano! ¡Para el famoso Charlie! ¡Para el marco, pacho! ¡Para el bosque! ¡Dos dos amacos patas! ¡Vete, pico, el pello! ¡Siempre México, en solidero! ¡Se ve, gracias! ¡Vete, viene Luli, dice! ¡Órale! ¡Vete, vamos a hablar! ¡Eso era la cumbia! ¡Eso no es la perrobanda! ¡Uli, Uli! ¡Uli! ¡Uli, Uli! ¡Vete, carnal! ¡El famoso Ferrari! ¡Vamos allá! ¡Visto, caballeta, cajete! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Suéle, suéle, suéle, suéle! ¡Suéle, suéle! ¡Ándeles, abrazo! ¡Méxican solidario, se ve! ¡Esa noche! ¡Ándeles, mi Dios, quiere estar! ¡Andrés! ¡Que meca el sabor! ¡Quieren, quieren! ¡Toda la bandota pa' que pegue con el chocke! ¡Está, está! ¡Vamos a bailar! ¡Somos como la espuma! ¡Subir y subir! ¡Ya estamos arriba! ¡Para qué, para el chumir! ¡Angelitos, blues! ¡Toda la banda! ¡Vaqui! ¡Vuila! ¡Heliz Orián! ¡Para el mini líquido! ¡Ese famoso Kike! ¡Ya nos acompaña a Palburreja! ¡El Peye! ¡El Juanito Gato! ¡El Huichón! ¡El famoso! ¡Yo, güey! ¡Hoy contigo yo! ¡Ade! 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 ¡Toda la bandota pa' que pegue con el chocke! ¡Ade! ¡Ade! ¡El famoso Ferrari! ¡Siempre! ¡Ade! ¡Ade! ¡Acho y la! ¡Venga la bandota! ¡Ade! 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 Para el famoso, Jique, Stopi, para el famoso Boy Reyes, para Manihuelas, Juanito Sparky, para el famoso Cadenas, toda la batota, como dice, escúchalo, con el Persia, como dice, ajá, no, 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 escúchalo, cumbia, 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 guapa, 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 suelta, suelta, vende, vende para el famoso, el famoso Luis, Carlitos Tani Boy, Esma, la cadita, tiene, ángel, astros, el cachín, la famosa Yocelyn, para el linda Betty, para el Loca Bandera, la Kitana, la pequeña Yocelyn, para Tony Viguelo, como dice, escúchalo, con el guapa, guapa, vende, vende, vende para toda la batota, vende, vende Uli, dale Uli, yeah. Si conoces a Papa Perro, conoces a Papa Perro. Mexicano, Sondilleros TV, 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 TV. Vamos a bailar, dice, acá balón. Oh my God. ¡Gracias!